Es un placer para nosotros dar inicio a esta videoconferencia donde los estudiantes de español de primer ingreso a la universidad de los pueblos, van a poder compartir con su escritora algunas preguntas que ellos han formulado con respecto a la novela que han leído titulada Se presume culpable. Sin más preámbulos, te dejo en cuenta mía de este selecto equipo de estudiantes, un grupo muy talentoso, muy dispuestos y que yo espero que puedan disfrutar de esta videoconferencia. Sin más, te dejo en cuenta. Muchas gracias, Aida. Y gracias a todos los jóvenes que leyeron mi obra. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Henry Delgado y le vengo a hacer una pregunta de la cual fue el motivo en la que le hizo escribir este libro, la cual quiso escribir este libro. Bueno, esto se ve en el contexto histórico que estamos viviendo. Que no solo se persigue a los delincuentes, también a los inocentes. Inclusive a un delincuente, tú lo tienes que presumir inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Entonces, debido a ciertos, ciertas noticias que yo vi, esa novela, los personajes vienen de la, hace cinco años, cuatro años para las elecciones, más o menos, casi cinco ya. Yo hice una novela Se presume culpable. Y ahí en esa novela, no, el poder desenmascara. En el poder desenmascara, el jefe de la policía se llama Ramiro Moreno. Ahora en esta novela es jefe de policía. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú no eres culpable y te presumen culpable? Todo el calvario que tienes que vivir. Y yo hice eso para que la gente reflexione. Que todos, miren la pregunta que ustedes ven. Gracias. 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 descanso fue como nueve meses. Gracias. Buenos días, mi nombre es Giovanni Malarejo y la pregunté es si usted tuvo dificultades para hacer una actitud exitosa. Al principio todos van a tener dificultades, todos tenemos dificultades, pero ¿qué es el éxito? Vencer las dificultades y que nada te detenga. Tú puedes tomar una tregua, respirar y seguir adelante hasta alcanzar el éxito, pero siempre vas a tener dificultades durante toda la vida y cuando triunfas más, porque entonces los envidiosos, los que se quedaron atrás del camino, salen. Gracias. 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 ¿A qué edad fue su primer libro? En el 2000. Busca en la biografía y saca la cuenta. Saca la cuenta y date cuenta. Súper eso. ¿Cómo está ambientado su lugar de trabajo o donde generalmente suelen trabajar? ¿A dónde me viven? Yo tengo en mi casa una oficina. Ustedes no ven que detrás se ven todas las obras. Yo tengo un escritorio, tengo mi computadora, tengo mi impresora. Ese es el lugar donde yo escribo. Ese que ustedes están viendo. Bueno, ya habrá sido. Si piense de entrar en Facebook porque se presume culpable tiene una página de fan y le dan me gusta a la página, no a la foto, a la misma página para que se una. Ahora, cuando yo tengo una actividad, un encuentro, ustedes puedan ir. El primero de junio tengo uno en Morrison, el Dorado. Y cuando yo tengo ese encuentro ahí, yo hago que le hagan un descuento a la novela porque yo estoy ahí y así pueden comprar otro título. Por lo menos el poder de ser más cara para que vean de dónde vienen los personajes. Así es que muchas gracias y espero que el video y la grabación salgan muy bien. Aplaudo a ustedes. Yo los aplaudo a ustedes. Buenas preguntas. Saludos y saludos a Zayda Encantada con tu grupo. ¡Gracias!